GUL GUL La de crack eh, hay que ganar si o si Hay que invitarlas Subirlas wey, que si es más fácil GUL Pendejo Muy bien, muy bien Subila, no Te la iba a pasar para que la reventaras No, ahi esta, buena GUL Buena, buena Uy Clávala wey, clávala Nooo, me quedé sin turbo wey No, y la mano es para el otro lado Tu wey, solito En caramessi, 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 caramessi GUL, bien Buena, buena, buena GUL Buena Pete, pete, pete Nooooo No suspender con esto, mejor lo hubiera dado Madre GUL Ah, como que asistencia wey Te, te la robe Si loco Te pasas, te de lanzas GUL Ojo GUL Buena Buena, buena, buena Ah, 6-0 wey Que es esto, Bayern Múnich contra Barcelona Gol No manches wey Más meto, más meto, más meto Nooo, loco, se fue para abajo wey Nooo, no quiero que nos metan, nooo Que no caiga, que no caiga, que no caiga Ahí esta Ahí esta, eso 7-0, loco No, no Uh, ahí esta Casillas loco Nooo, el abanico Gol Buena Todo calculado wey, así era Ojo No, me salí del juego wey Me salí del mismo juego Uy Uy, no Ojo Te la robe Me la robaste wey, pero no hombre, estuvo bueno el gol Nooo, pero si no Uy, al borde Oye, no, eh No, loco No, que golazo wey Que gola Nooo, loco, no, se paso el juego wey No me quiere el juego, no respeta Gol Cállese Nooo Wey, que onda No, eh Y tiran y es gol Wey, defiende, defiende como Dios, defiende como Dios Defiende como Dios, defiende como Dios Nooo, loco No manches que nos van a empatar wey No manches que nos van a empatar No, 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 espera Vas puto Ahí esta, bien, bien loco Te estas mamando Esta la cago Bueno, pues autogol wey Nooo No llegue Uy, que salvada, loco No, va a gol, eh Salvala No mames No mames Ah, subida como entró ese balón wey Ganaron, 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 ganaron No, no, quien sabe wey, es que ese pinche hijo Hasta un segundo vale Es que wey Nooo, bandique Ya toco suelo, ya, 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 arby Agua, buena Un poco cardíaca, pero todo calculado wey Esperate Uy No mames que buena Uy, noo loco Decalá, decalá, decalá Noooo Tu puta madre Que no mames se la pasé Te pasaste wey La madre Gol Gol ¡Gol! ¡No me ahorro el puto! ¡Jajajaja! ¡No mames! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Loco! ¡Buenísima! ¡Buena! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Loco! ¡Penda! ¡Metimos un gol! ¡Esa mamada! ¡No aguantamos ni tres segundas! ¡Lista! ¡Buena! ¡Gol! ¿Quién fue tuyo? ¡Maldito! ¡Mio! 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 ¡No! ¡Loco! ¡Hay que aguantar! ¡No! ¡Soy un pendejo! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Mierda! ¡Loco! ¡No! ¡Machin! ¡No! 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 ¡Loco! ¡No! 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 ¡Yo llegué! ¡No! 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 ¡Loco! ¡Ey! ¡Se remonta! ¡Se remonta! ¡Se remonta! No! ¡No! ¿Qué pedo? ¡No! ¡No se remonta! ¡No se remonta! ¡Para que la de la puta! ¡No la mierda! ¡Toco al final! ¡No! ¡Ya fue güey! ¡No! Bueno, primera derrota, güey. Ya, la siguiente tiene que ser victoria. No, no tenía turno, güey. ¡Oh, buena! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, no! ¡Qué pendejo! ¡No! ¡Hueva, gol! ¡No! ¡Ni de pedo! ¡Ni de pedo! ¡Uy, gol! ¡Pero para ellos! ¡No! ¡Loco! ¡No pude! ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Ahí está! ¡Uy, güey! ¡No! ¡Ahí está, gol! ¡Uy, güey! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡No! ¡Otra vez! ¡Uy, la salvada! ¡No! ¡Qué buena! ¡Uy, la abanica! ¡La salvas! ¡Golazo! ¡Uy, Loco! ¡Qué buena jugada! ¡Ay, se mamó! ¡Ah! ¡Se mamó, güey! ¡Tú lo viste, güey! ¡Estoy bien cajado, de verdad! ¡Se mamó! ¡Porque ni hizo nada, güey! ¡Uy, buena! ¡No mames! ¡Ay! ¡La puta madre! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡No! ¡Puta madre! ¡No! ¡Güey! ¡No seas mamón, güey! ¡No seas mamón! ¡No remontaron, loco! ¡Ya van dos veces! ¡No! ¡Es para el otro lado, Isaac! ¡No! ¡Me mame, güey! ¡Ahí está! ¡Que no caiga, que no caiga, que no caiga! ¡No! ¡No, Isaac! ¡Isaac! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡No se quiso ir! ¡Sácalo! ¡No! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Golazo! ¡Qué buen gol! ¡Qué golazo, güey! ¡Qué golazo! ¡Ah, la mía! ¡No! ¡Ay, un pendejo! ¡No manches, güey! ¡Smash Bros! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Lo que te digo, güey! ¡Gol! ¡Ay, coño! ¡Ahí está! ¡Qué golazo! ¡Ahí está! ¡Qué golazo! ¡Sí, ma! ¡Ay, les spamo a sus babosas! ¡Lo que sea! 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 ¡Y tus cerdos! ¡Ah, el karma! ¡Jajaja! ¡Putos vatos ya se creyeron mal! ¡Me habla mi jefe, güey! ¡No sé! ¡No! ¡No mami, güey! ¡Gol! ¡Buena! ¡Que te aguante un minuto, güey! ¡Que te aguante un minuto! ¡Espera la chingada! ¡Ja! ¡Sac! ¡Ay, qué soy, qué soy, qué soy! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡La metes tú, güey! ¡Me la malas, me la malas, me la malas! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Buena, buena, 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 buena! ¿De quién, güey? ¡Ah, tuyo! ¡Ok! ¡Tú, güey! ¡No! 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 ¡La vida! ¡Carritos chocones! Pues, para el otro lado, eh! ¡No mames! ¡30 segundos, güey! ¡30 segundos! ¡Uy! ¡Estoy, estoy bien! ¡Calma, sí! ¡Uy! ¡Buena! ¡Vamos! 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 ¡Izac! 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 ¡No! 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 ¡Ya! ¡Que caiga, que caiga, que caiga! ¡Prefiero que caiga! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay! ¡Estoy tomando! ¡Ahí está! ¡Ay, loco! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Comida, güey! ¡¡Vamos! ¡Comida, güey! ¡Venga! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos por terminado este video! ¡Espero que les haya gustado! ¡Si fue así! ¡Régalame tu like! ¡No se te olvide! Suscribirte si no lo estas Y nos vemos en otro video Bye bye